Música Música Atención, profes, referente de Taitoco, necesito los profes que vengan de Región 5 o Región 2. Acercarse, por favor, profesores de Región 5 y Región 2. Atención, profesores de Región 5 y Región 2. Atención, profesores de Región 5 y Región 2. Atención, profesores de Región 5 y Región 2.